Para que usted no vea tantos fantasmas que se imaginan su cabecita, a su mayor estilo usted ve muchos fantasmas y creo que interpreta lo que está diciendo la señora allá a distancia y lo que yo le voy a decir a mis compañeros y el problema suyo es que usted piensa demasiado, don Ariel. Así se expresó el presidente municipal, Hans Cruz, tras una intervención que hizo el regidor, Ariel Robles. ¿Qué pasó? Los regidores de oposición presentaron una moción para pedir al alcalde, Jeffrey Montoya, respeto ante las condiciones laborales de los funcionarios del plantel municipal en Pérez Celedón. En la misma se hablaba de las visitas hechas por la dirección de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se indicó sobre infracciones en materia laboral, donde al menos a tres trabajadores no se les paga horas extras, a unos se le deben al valor de 350. Tampoco se les da insumos como guantes o chalecos ni mascarillas. Sobre el tema habló el regidor independiente José Luis Orozco. Es posible que algunas de las cuestiones se hayan resuelto, pero no debería suceder algunas de las situaciones que ahí se señalan. Yo creo que todos tenemos la obligación de cumplir la ley, cumplir los reglamentos, juramos aquí en algún momento cumplir las leyes y los reglamentos. Y yo creo que al final de cuentas de eso se trata, si no nos apegamos al marco jurídico todos. Y yo creo que eso debería ser propósito de Año Nuevo. Pero después se le cedió la palabra a Ariel Robles del Frente Amplio, quien cuestionó una expresión que al parecer hizo la regidora del Partido Unidad Social Cristiana, María del Carmen Mora, la cual le molestó y le pidió respeto por los trabajadores. Escuché a la regidora, doña María del Carmen, que oye que ahí desafortunadamente no lo dijo usted, mi respetada macha en el micrófono, pero dijiste que mientras se leía la moción de que va a pobrecito, como que va a llorar haciendo mofa, pareciera de este caso. Y a mí me parece que cuando se están hablando de derechos laborales, debemos hablarlo con muchísimo respeto. Y cuestionó que esa moción se iba a votar en contra. Porque yo estoy seguro, con el amor que usted le tiene a su familia, que si fuera una hija suya la que está trabajando ahí y no se encuentra en estas condiciones, estaríamos nosotros y nosotras presionando y velando a ver cómo se hace para que esas personas estén trabajando en las mejores condiciones. Y yo sé que aquí eso se va a votar en contra, como se hace usualmente, porque ya vi el señor presidente municipal pasar a decir cómo se debe votar. Yo sé que eso se va a votar en contra, pero sí quiero decir a los trabajadores de la municipalidad que se sigan acercando, que les vamos a escuchar y que vamos a seguir trayendo a este consejo municipal las denuncias que haya que traer. Asimismo manifestó que los regidores del PUS no los dejan hablar. Yo esperaría que ojalá algún día un regidor de la unidad se salga del saco, porque a veces hasta ni hablar les quieren dejar. Entonces ojalá algún día se salieran de ese saco. Yo no pierdo la esperanza, así de utópico, asume uno a veces estos espacios. Entonces sí pediría que ojalá, si yo estoy equivocado y si van a decir que no se dijo, que no sé qué, ojalá lo aclaren, para eso están los micrófonos. Sobre el tema, el presidente municipal Hams Cruz explicó que la moción no se votó con el fin de enviarla a la Comisión de Gobierno y Administración para llegar al fondo del tema debido a la gravedad de situaciones que se mencionaron ahí. De hasta el fondo de lo que se dijo en esa moción. Entonces la vamos a mandar a una comisión para que se haga toda la investigación, porque nos interesa demasiado el bienestar de los empleados del plantel municipal, para que usted no se haga cositas en su cabeza y crea que nosotros no estamos votando porque no queremos votar. Es porque nos interesa mucho más bien. Sobre esa situación le consultamos a la regidora del Partido Unidad Social Cristiana si quería referirse por lo expuesto por su compañero del Consejo Municipal, pero manifestó que no se referiría al tema.